Atención a esta oferta de trabajo se necesita, se busca un vendedor de cupones, se busca un cuponero, aquella persona apta de simpatía, de capacidad para fidelizar a la clientela y de tener un buen trato con todo aquel que pasa por la calle, lo conozca o no. No es fácil, es complicado ser cuponero. Celia, adelante. Buenas tardes, Juan Pedro. Nosotros estamos súper atentos a esa oferta porque es que lo están solicitando. Se necesitan cuponeros. Desde el Grupo 11 hacen ese llamamiento en Extremadura porque, oye, tú lo has dicho, no es nada fácil ser cuponero. Estamos, mira, en la puerta de la villa y nosotros nos hemos venido al kiosco, que mejor ubicación no puede tener, eso ya es un plus. Pero es que además, cuando te presente a José Luis y a Baltasar todavía vas a tener más ganas de venir a comprar un cupón. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Baltasar, con ese nombre, usted tiene que repartir suerte. Bueno, pongo intenciones. Tampoco es que repartamos muchas, pero por lo menos pongo intenciones. Y a la gente que nos está escuchando, en Extremadura se buscan cuponeros, hacen falta. ¿Cuáles son esas claves para ser un gran cuponero? Hombre, pues por lo menos ser amable y ser honesto, muy importante y ser constante. Ser honesto, esa me gusta. O la honestidad para que, oye, cuando repartes premios se fíen de ti. Hombre, claro, ustedes deben decir, de tal manera aquí no hay trampa ni cartón, porque la máquina tiene las letras bien grandecitas. Y tú la máquina se la tienes que enseñar a todo el mundo. Aquí no hay trampa ni cartón, como dices. No puede haber trampa ni cartón, no debería. Baltasar, y vamos a preguntarle, porque mira, tanto hacen falta cuponeros, Juan Pedro, que es que hay hasta becarios en este kiosco. Porque José Luis, muy buenas tardes, estás aprendiendo de Baltasar un gran cuponero. Estoy aprendiendo mucho además con él. La ONCE nos ha brindado la oportunidad de poder trabajar con esta gran empresa. Y entonces ahora mismo estoy en fase de práctica y Baltasar, pero vamos, es un artista. Estoy aprendiendo mucho. José Luis, o sea que no ha podido venir en mejor momento esta oferta de que hacen falta cuponeros. Aquí tenemos al futuro de hoy. ¿Estarás en un futuro en algún kiosco? Esperemos que sí. Yo estoy haciendo todo lo posible y dándolo lo mejor de mi parte para ser capaz de vender. Dime, Juan Pedro. A ver, una pregunta. Hay que ser, bueno, muy lenguarón. Hay que tener mucha labia para ser un buen cuponero. Baltasar José Luis, a ver, aquí maestro y aprendiz. ¿Hace falta tener mucha labia para ser un buen vendedor? No, hombre. Al principio hay veces que te corta. Los primeros días, pero que no. Esto es, mira, la amabilidad y la constancia. Y al final a todo se acostumbra uno. Es un trabajo más. Y encima para gente que la verdad no podemos hacer otras cosas, pues está bien. No pueden hacer otras cosas, no hacen una gran labor. Eso hay que grabarlo a fuego. Para los que tú me dices a mí que no encuentran cuponeros por ahí, eso, no te vas a volver rico, porque yo sé que no, pero por lo menos vives con dignidad. Pues claro que sí. Y además, oye, yo me voy a ir llevando el cupón del Día del Padre, que es el que tenemos a la vuelta de la esquina, Juan Pedro. Y así que que todo el mundo se meta a buscar esa oferta de trabajo. Pues mira, de este cupón tengo 100 iguales. Así que que mañana todo el mundo aquí a por él. 5 euros, 17 millones. Ahí queda, 17 millones. Vale, pues nada, yo voy llamando a la suerte con Baltasar y José Luis. Muchísimas gracias. Refriérselo así un poquino, así por el hombro, por la espalda, a ver si toca. Gracias, Celia. Venga, estaremos muy pendientes. Si no, compra uno. Venga, compra un par de ellos que nos toque aquí en la redacción. Más trabajo, claro.